Sí, en realidad estamos todavía como muy chocados por lo que nos pasó. Fue un golpe muy duro, no nos imaginamos nunca que íbamos a tener este desenlace. Volver a la escuela por ahí no es fácil, porque te vienen los recuerdos, gracias a Dios, muy lindos recuerdos siempre de Luana. Era una nena muy llamativa, tenía como una luz propia porque siempre estaba de un lado a otro, siempre muy coqueta, dejándose ver tal cual era. Duro porque enfrentar a no solo los padres, que por ahí están muy preocupados, que por eso justamente se convocaron para ver qué medidas iba a tomar la escuela con respecto a la limpieza y todo lo que eso conlleva, sino más bien también estar con sus compañeritos, que son chiquitos, que a veces uno no sabe cómo encarar el tema. ¿Ellos son de qué grado? Ellos son de segundo grado, la gran mayoría fue compañerito de Luana desde Salita de Cuatro, o sea que compartieron muchos momentos. En el momento que estuve en el velorio no lo vi a ninguno, pero sí a la mayoría de sus papás, así que yo creo que habrán sido los primeros en comentarles lo sucedido, pero hoy es el primer día de encontrarnos con la MAE y con ese banquito que ya no tiene. Luana vino hasta el lunes pasado. Luana vino hasta el lunes pasado, es más, se quedó hasta incluso en el taller de folclore, porque ella estaba en nuestro taller de folclore con la profe, bueno, que ella le sacó una foto, parece como si supiera, ¿no? Esa última foto en la que, bueno, está compartiendo su clase de baile con sus compañeritos de folclore. Bueno, la maestra de Luana no pudimos hablar, está muy shockeada. La MAE todavía está como muy shockeada, ¿no? Porque le cuesta hablar, bueno, está haciendo todo lo que se puede y armó un pequeño proyectito como para poder encarar el tema con sus alumnos, como para hacerlo sencillito, fácil y que ellos puedan entendernos, ¿cierto? Que bueno, que Luana no está físicamente ya con nosotros, pero sí espiritual y bueno, en los mejores recuerdos, en cada rinconcito de la escuela y cada vez que nos acordemos bien de ella seguramente que va a estar. ¿Y con esta situación asistieron a la escuela? ¿Son muchos los que faltaron? Bueno, nosotros desde que arrancamos con el tema de la gripe, más allá de la gripe de influenza A o cualquiera sea, lo que les pedimos a los papás encarecidamente es que no envíen a los chicos a la escuela. Aquel que está con algún síntoma de fiebre, de tos o algún estado gripal, que bueno, comunique a la escuela en lo posible, se acerque al pediatra, pida el, claro, pida al certificado, pida que se le haga el estudio correspondiente como para descartar cualquier tipo de gripe A y si así fuese, bueno, que se tomen las medidas necesarias, que comunique a la escuela y que no venga por la cantidad de tiempo que aún determine el médico, ¿no es cierto? Comúnmente son 10 días, 12, y que cuando el alta ya le da al médico vuelva a asistir a la escuela. Entonces, bueno, esa fue una medida que tomamos desde el inicio, como así también la limpieza general de la escuela, el airear, el limpiar, ventilar, alcohol en gel en todos los salones, que ellos tengan la precaución de lavarse las manos en lo posible con agua y jabón, en caso de que no pudieran hacerlo, bueno, que tengamos el alcohol en gel como para poder higienizar las manos. Y bueno, las medidas que se tomarán en casa seguramente que también, y bueno, es lo que seguiremos haciendo. Por último, preguntarle, ¿los padres cómo los notó? Más allá de la preocupación con todo esto, supongo, enojados, decepcionados, ¿qué le manifestaron? Mirá, los papás muy preocupados, y me atrevo hasta a decir que con mucha intención de ocuparse del tema, ¿no? Nosotros hace muchos años que tenemos la institución acá, la gran mayoría de los papás ya son muy conocidos en la escuela, o sea, no sé si llamarlo como una gran familia, pero los papás hoy demostraron el interés por ayudar a la escuela. Vinieron con la mejor intención de aclarar las cuestiones, de ver qué fue lo que pasó y brindar su ayuda. Sea económica, sea con material de trabajo, como para venir a, si hace falta, limpiar la escuela, a darnos todo su apoyo. No los vi enojados, todo lo contrario, con la mejor intención de colaborar. Así que, bueno, agradecer desde ya eso, que es muy importante y valioso, ¿no es cierto?, que podamos tener. Sí, se hizo una reunión con los padres, donde se les informó, y bueno, los padres también requirieron que iba a realizar el instituto a partir del fallecimiento de una alumna acá en la escuela. Bueno, se les comentó que en los que estamos haciendo, desde que comenzaron los primeros casos de gripe A, el instituto siempre notificó a los padres que teníamos casos de gripe A, a todos los padres, desde el nivel inicial hasta el secundario, en qué grado se producía el caso de gripe A, y que se activó el protocolo de salud. ¿Hubo muchos casos? Sí, cerca de 10 casos tenemos. ¿Cinco casos? Sí, cinco casos, cinco casos. ¿Cinco casos confirmados? Cinco casos confirmados, y tenemos otros casos más con gripe, pero son gripe común. Y sí, son alumnos que nos están asistiendo, que la escuela tiene comunicación con los padres, hoy una de las madres se acercó, se acercó un certificado médico, que su hija todavía sigue con gripe A, y que todavía no tiene alta médica para concurrir a la escuela. Y bueno, en todo momento, con los primeros casos de gripe, ya se activó el protocolo de salud. Es infección de aulas, ventilación de aulas, recomendación a los alumnos, a los padres, que no envíen a su hijo a la escuela con fiebre, con dolor de cabeza, con estado gripal, con resfrío. Pero bueno. Y ahora en el caso de Luana, bueno, seguramente la reacción de los padres fue un poco más de preocupación. Sí, bueno. Realmente que se muera una criatura provoca mucha conmoción en todos, ¿no? Realmente nos dejó a todos, más en el caso de ella, que era muy deportista. Pero bueno, se habló con los padres. Hoy acordamos enviar una nota, también para tranquilidad de ellos, al ministerio. Pese a que el Ministerio de Salud está en conocimiento de lo que pasó acá en la escuela, porque lo de Luana es público y notorio, ¿no? Pero pidieron que se envíe una nota al ministerio, lo vamos a hacer en el recurso de la mañana, pidiendo que se acerque personal del ministerio y que verifique el cumplimiento del protocolo de salud por parte de la escuela. Otra cosa, ya no sé, no sabemos más qué hacer, porque tampoco sabemos... Es como el tema del dengue, uno no sabe en dónde uno se puede contagiar. Claro, ¿hubo algún planteo particular de los padres? Digamos, ¿alguna preocupación que ellos marcaron o indicaron? No, están preocupados, sí. A partir de que en la escuela uno está en contacto, el chico está en contacto con un grupo grande, es el lugar propicio para que se propague, pero se le informó de que en realidad el chico que está sano que asista a la escuela, el que no, que se quede en la casa. Y bueno, se recalcó la recomendación del Ministerio de Salud de no suspender las clases. No obstante eso, una recomendación del ministerio queda siempre a criterio de las autoridades escolares de suspender o no. En algunos casos me tocó suspender las clases. ¿Y los padres mandan a los chicos o hay mucha inasistencia? Hay mucha inasistencia, sí. Y bueno, en el caso de Luana, él asistió a clases hasta el día lunes, la semana pasada a la mañana, y ya el día martes ya no asistió más. Y bueno, y falleció el sábado a la tarde. Transcurrió toda una semana que acá hubo actividades y no tuvimos otro caso de otro alumno contagiado por esta bacteria. ¿Hablaron con los padres de Luana? No, no, no. Sí, estuvimos con los padres en el velatorio el día sábado a la noche y domingo a la mañana. Pero bueno, más que nada acompañándolas en el momento y en el dolor. ¿Y las compañeritas de Luana hablaron con ellas? ¿Qué hoy? Está el equipo de psicopedagogos de la escuela está trabajando con ese tema. ¿Cuál fue la reacción de las niñas? Mire, la verdad que yo estoy acá desde las 7 menos cuarto y estuvimos en reuniones y no pudimos salir, pero las psicopedagogas están trabajando. No le puedo informar porque con los directivos hace un ratito terminamos la reunión de padres. Y bueno, acordamos esto y le informamos qué actividades estamos realizando de limpieza dentro de la escuela. Acordamos algunos puntos, recomendación a los padres. Ellos nos dieron algunas recomendaciones a tener en cuenta. Bueno, de los dos lados hemos tomado nota de algunas cosas. Y bueno, terminamos la reunión y seguimos con las actividades.